Recital de Cristiano Ronaldo y el Atlético de Madrid eliminado en los octavos de final de la Champions League. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a repasar lo que ha deseado hoy en la jornada de Champions League, sobre todo protagonizada por Cristiano Ronaldo, que con un hat-trick ha conseguido remontar la eliminatoria y darle el pase a la Juventus a los cuartos de final de la Champions League. De nada sirvió ese 2-0 para el Atlético de Madrid en el partido de ida. Cristiano Ronaldo ha anulado al equipo de Simeone junto a sus compañeros de la Juventus, partidazo por cierto de Bernardeschi y en efecto han conseguido pasar a la siguiente ronda. Por su parte el Manchester City, también repasaremos un poco lo que ha pasado, pero ha vencido con contundencia por 7 goles a 0 al Salke 0-4. Un partido que tampoco tuvo mucha historia, como el resultado pues más o menos demuestra. Pero bueno, vamos a avisar aquí ambos partidos, pero antes de empezar simplemente pedirte que te suscribas al canal. Lo puedes hacer justo aquí debajo para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y empezamos. Atlético de Madrid y Juventus de Turín se ven las caras en el Juventus Estadion. Y el Atlético de Madrid partía con ese 2-0 del partido de ida con los goles de Godín y Jiménez de los uruguayos. En efecto, pues quería hacer lo propio en este partido de vuelta, que tenía todo bastante, bastante de cara, menos quizá los futbolistas con los que no podía contar en este partido. No estaba Diego Costa, Filipe Luis ni Tomás. Y el Cholo Simeone respondía con 11 titulares en el que aparecía el nombre de Juanfran, que jugaba pierna cambiada, también Tomás Lemar y Alvaro Morata como titulares en este partido. Así salía el Atlético de Madrid y así la Juventus con Bernardeschi como principal protagonista que dejaba el banquillo a Paulo Dybal en un partido importantísimo. A Dybal les está poniendo cara de que se marchara la Juventus al final de temporada sin apenas contar con oportunidades. Los primeros minutos fueron para la Juventus. Marcó gol a los pocos segundos de iniciarse el partido por medio de Chiellini, un gol que fue anulado por falta de Cristiano Ronaldo a Oblak. Una falta que yo sí vi, por lo menos Cristiano, se echó a Oblak y en efecto impide que el portero noveno pare esa pelota. Así que gol viene anulado por parte del árbitro, pero luego llegarían los tres siguientes por parte de la Juve. El Atlético de Madrid aguantaba el tipo, pero la Juventus de Turín era a más señora del partido. Generaron muchísimas ocasiones en los primeros instantes y el Atlético solamente se dedicó a sufrir y a chicar balones cerca de su área. No conseguía pasar con la pelota jugada del medio campo, aunque según iban avanzando, según poco a poco iban creciendo en el partido, le llegó la estocada de por parte de la Juventus de Turín. Apareció Cristiano Ronaldo para, tras un gran centro, rematar hacia adentro para hacer ese 1-0 en el marcador. Cristiano estuvo muy bien, le ganó la partida a Juanfran por completo, que se vio pues totalmente sorprendido por el futbolista portugués. Mal partido de Juanfran, ahora hablaremos del pre-efecto. Cristiano hizo ese 1-0 en el marcador en la primera parte. En esa primera mitad la Juventus lo intentó como pudo. Bernardeski hizo un partido soberbio, salió como titular, pero es que fue el mejor de la Juventus en el día de hoy con diferencia, apoyando en ataque constantemente y generando muchísimas ocasiones de peligro. Fue el principal protagonista de los ataques del cuadro juventino. Tuvieron más oportunidades para conseguir marcar algún tanto antes de ese descanso, pero no pudo ser. Al final de la primera parte la Juventus se fue con ese 1-0, siendo bastante superior, superando por completo a Juanfran y a Lemar por esa banda izquierda. El propio Bernardeski, muy pero que muy superior a ambos. Lo cierto es que se vieron superados por el talento del futbolista italiano. Y la Juventus que quizá con más garra, con más tesón, se ponía por delante en un partido que el Atlético de Madrid salió dormido. La Juventus se le comió por completo. En cuanto a planteamiento, Allegri le ganó la partida, por lo menos de inicio, al propio Cholo Simeone. Destacar que Simeone es el técnico mejor pagado del mundo y que hoy no ha estado a la altura en este partido. Por lo menos en cuanto a planteamiento, Allegri ha sido mucho mejor y en efecto al descanso 1-0 para la Juve. Nada, cambió la segunda parte. Manzuki se retiró con molestas físicas, pero siguió jugando. A los pocos minutos, minuto 48 de partido, apareció Cristiano Ronaldo para, tras un remate, hacer un gol gracias a la tecnología del gol. Una pelota que sacó Black prácticamente sobre la línea, según se avisó, por medio de esa tecnología de gol, por medio de ese juego de halcón, valió el gol para la Juventus de Turín porque sobrepasó la línea de la portería y en efecto Cristiano Ronaldo hacía ese 2-0 para la Juve. La Juve llegó al lado de la eliminatoria. Empezaba un partido nuevo que se iba a disputar en esa segunda mitad. Es cierto que al final Cholo Simón hizo cambios, como quitar a Alemán y meter a Correa, y también la Juventus de Turín se vio avanzando el partido como la entrada de Paulo Dybala. En esos minutos que quedaba de partido, lo cierto es que ambos equipos se tuvieron mucho respeto. Sabía que un gol por parte de cualquiera de los dos eliminaba al otro combinado y en efecto tanto Juventus como Atlético de Madrid manteniendo mucho las distancias. Atlético de Madrid fue incapaz de llegar a tres cuartos de cancha, la pelota no fluía cerca de los delanteros, Griezmann apenas la tocó y Álvaro Morata más de lo mismo. Estuvieron totalmente anulados por una defensa de la Juventus de Turín que estuvo más que bien colocada en este partido. En los instantes finales Bernadeschi se internaba hacia el área, estaba cerca ya del final del partido, pero Correa cometió un error de parulitos, un error de patio de colegio al derribar al club Bernadeschi en el área. Esa falta tenía que haberla hecho fuera, o por lo menos no haberla hecho, intentar haber evitado ese empujón a Bernadeschi. No lo hizo, Correa derribó al fútbolista italiano y en efecto el árbitro señaló el penalti para que Cristiano Ronaldo hiciera ese tercero de los goles. 3-0 para la Juventus y Atlético de Madrid sin tiempo de reacción. En los minutos finales fue una estocada definitiva para el equipo de Cholo Simeone, que fue totalmente inferior a la Juventus de Turín durante todo el encuentro. Si vas con dos acción en el marcador y eres incapaz de mantener esa ventaja, es porque no mereces pasar y es lo que le pasó hoy al Atlético de Madrid. Plantamiento inferior desde el minuto uno con mucho miedo y mucha cobardía por parte del Cholo Simeone. Se va a defender muy atrás y finalmente la Juventus acabó pagándolo. Es cierto que la Juventus de Madrid no necesitaba un gol, pero que un gol hubiera dado también muchísima tranquilidad. Era evidente sobre todo para afrontar los primeros instantes. No lo hizo y al final el Juventus de Turín con paciencia y con un Cristiano Ronaldo que estuvo muy inspirado en los últimos metros consiguió ganar el partido. En el Atlético de Madrid vimos poco ofensivamente, sin apenas peligro. Morat y Griezmann totalmente desaparecidos. Si Griezmann quiere ser su futbolista que come la misma mesa de Cristiano y Messi, o por lo menos dice ser que es, pues nos ha visto como no es así, como no ha sido decisivo en este encuentro. Así que finalmente Cristiano Ronaldo y sus goles sirven a la Juventus de Turín para pasar a la siguiente ronda. Duro palo para el Atlético de Madrid que se queda fuera de esta Champions League, su Champions, la que se juega en su estadio. Finalmente no estará el equipo de Enrique Cerezo en esa final. Por cierto, feísimo el gesto de Cristiano Ronaldo tras el partido, imitando aquella celebración por la que fue sancionado el Cholo Simeone, pero esta vez lo hizo delante de la afición del Atlético de Madrid. Fatal Cristiano, que es un futbolista tremendo, en la Champions League hace un rendimiento genial, pero este tipo de celebraciones empequeñece un poco un futbolista de primerísimo nivel. Un Cristiano Ronaldo que es un jugador increíble, que es un jugador que va a pasar los libros de historia sin ninguna oda, un futbolista recordado por todos, por sus goles y por su capacidad ofensiva, pero que este tipo de gestos, este tipo de tonterías, le hacen aún más pequeño, por lo menos demuestra que es un poco soberbio con este tipo de celebraciones. Alete eliminado y también se queda fuera de estos cuartos de final, el Salke 0-4 porque pasa el Manchester City, festival goleador del equipo de Pell Guardiola, que fue superior de principio a fin, incluso aunque empezó a quitar defensas, porque no tenía ningún tipo de problema en defender, ya que el Salke fue un equipo altamente inofensivo ante el Manchester City. Lo cierto es que el City, si no hubiera competido este partido, es casi peor, es decir, cuando un equipo te está goleando, es casi peor que bajen un poco el pistón a la hora de seguir atacando y, en efecto, hoy no lo hicieron y el Manchester City consiguió vencer este partido por 7 goles a 0. Como ya hemos comentado, marcó dos goles el Kun Agüero, uno el Héroe Sané, otro Sterling, también Bernardo Silva, Fouden y Gabriel Jesús para cerrar esa victoria del equipo City, dicen que está en cuartos de final. El partido ya le costó bastante con ese 2-3, pero finalmente en esta vuelta no tuvieron compasión en el Etihad, está de un para vencer por 7 goles a 0. Así que lo ha dicho el City, paso a la siguiente ronda, deja por el camino, al Salke 0-4. Es un poco mi análisis de esta jornada de Champions League y el Atleti fuera, una lástima, porque era un equipo español, yo quería que pasara, pasa el movimiento de Cristiano Ronaldo y también se queda fuera el Salke 0-4 ante un Manchester City que estuvo altamente superior al equipo alemán. Así que lo he dicho, así queda un poco la cosa de estos octavos de final, a falta de una jornada más. Si me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de estos partidos, lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. Chao. Invincible. 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 ¡Gracias!